Bien, en esta oportunidad vamos a realizar una entrevista a Daniela Barrera, hermana de Melody Barrera, que fue una travesti asesinada en la calle Correa Sá y Costanera el 29 de agosto del 2020 y en esta semana de septiembre se llevó a cabo el juicio por jurado que dictaminó que el culpable, que el único acusado, perdón, resultó culpable de varios cargos y el nombre de este policía que asesinó a Melody es Darío Jesús Chávez Rubio y aquí estamos en comunicación con su hermana Daniela. Hola, ¿cómo estás Daniela? Hola, bien, bien. Bueno, preguntarte, ¿qué sensaciones dejó el resultado de este juicio para ustedes como familia? Y sí, mucha paz, paz porque se hizo justicia, porque todos son merecidos del culpable. Bien, bueno, y ahora que se logró este veredicto y que se hizo justicia, como vos decías, ¿cuáles crees que son las consecuencias como sociedad, los cambios que pueden llegar a venir a partir de este veredicto? Y también recordemos que se ha tenido por primera vez en cuenta al travesticidio como una forma legal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles crees que son las consecuencias que va a traer este veredicto? Bien, sí, va a ser un cambio grande porque se las va a ver que son seres humanos, sea cual sea la persona que elija su manera de ser, lo que quieran decidir ellos. Y que no, que no haya más melodía, que no haya más melodía más, que no vuelva a pasar. Bien, bueno, y ahora que lograron esta conquista, ¿qué es lo que sigue? Sí, vamos a seguir estando y luchando. Vamos a seguir. Bien, este tipo de luchas nos dan estas conquistas, ¿no? Nos dan ánimo para seguir conquistando más derechos, para seguir en la lucha, para también demostrar que se puede, ¿no? Que la insistencia de ustedes como familia y el acompañamiento de las organizaciones sociales, políticas, feministas, que han estado allí sosteniéndoles de alguna manera, ¿te gustaría decir algunas palabras respecto de ese acompañamiento? Sí, que fue, bueno, muy importante y que sin el apoyo de ellos no hicimos hacer nada. Así que fue muy linda el acompañamiento que tuvimos. Bueno, Daniel, agradecerte muchísimo por esta comunicación y nos encontraremos en las calles pidiendo una vez más por ni una menos, por la aceptación también de las disidencias en memoria de Melody Barrera. Gracias. Por supuesto. No, por favor. Bien, escuchábamos ahí a Daniela Barrera, hermana de Melody Barrera, quien fue asesinada por un policía en el año 2020 y se ha hecho justicia porque este policía ha sido condenado a prisión perpetua por este delito cometido por odio al género o a la expresión de género. Gracias.